¿Qué diferencia hay de este paseo de don Vicente con el anterior? Pues aparte de reformar todo lo que se había hecho, de ajardinar, de pintar, todavía no se ha pintado entero porque lo que queremos es que sea la pintura uniforme, de canalizar, lo más importante que se ha hecho es la limpieza interna y la fijación de molduras. Quiero decir aquí que el equipo de gobierno ha sido siempre muy sensible a las inquietudes de los vecinos y vecinas, pero este trabajo había que hacerlo, como todos, bien. Hemos tardado más tiempo, pero había que hacerlo bien, sobre todo con criterios de seguridad. En este tramo tenemos no solamente el arreglo del paseo de don Vicente, el arreglo de las aceras que estamos haciendo en Madre Vedruna, el arreglo del campo de fútbol, la puesta en funcionamiento del Street World Cup y los equipamientos de sostenibilidad que hemos hecho en el pabellón de deportes que hay en el barrio de Santa Bárbara.